Música Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Y bueno amigos en este video vamos a hablar Acerca de como pueden acompletar Su desafío de la Gears Esmeralda Fácil y rápido Creo que estas opciones Y estas listas de reproducción ya se las saben Pero para aquellas personas que no lo sepan Vamos a empezar con la Primera que es jugar Rey de la colina Gente si nos vamos al modo de juego matchmaking Y nos vamos a principal Hay que jugar rey de la colina Ya que en este modo de juego Podemos matar mucha gente Si nos podemos llevar en partida 70 Si eres muy bueno 100 kills Por partida de Rey de la colina Y recuerden que si tu lo abates y apartes lo matas Pues te cuentan Como 2 para tus 9000 kills Así que yo suelo usar la lancer Para primero abatirlo Y ya luego rematarlo Para que me cuenten como 2 Y pues si tu eres jugador casual O no tienes mucho tiempo Y quieres aprovechar ese tiempo que tienes Para sacar mas kills Pues puedes ir a la lista De reproducción de sociales Recuerden que en esta lista Recuerden que en esta lista Hay una variante Si hay una mezcla De jugadores y bots Este en las partidas Pueden haber bots Y pues luego se puede llenar Con jugadores Pero no suelen ser Muy buenos los jugadores Que hay por ahí Y pues puedes sacar Un chingo de kills Jugando este modo de juego Recuerden que cada vez Que termina una partida Botar Por el modo de juego De rey de la colina Para que puedan hacer Mas kills Y ahora si Ustedes No tienen nada de tiempo Y quieren aprovecharlo Full full Y sacar el personaje De la Gears Esmeralda Así de volada Pues pueden pasar A lo que viene siendo Jugar contra la máquina Contra los bots Se van a La lista de reproducción Que se llama Este Vamos a matchmaking Y de allí nos vamos A cooperativo contra la IA Gente Este modo de juego Pues en tu equipo Si van a ser personas Que estén jugando Si Gente Que jugadores Atrás de una pantalla Pero los enemigos Van a ser 100% bots Va a ser la máquina Tu puedes escoger La dificultad Que quieres De los bots Mucha gente Pues se pone En informal Para que los pueda Matar de volada Y pues Estaba yo jugando Y me topé Ya a mucha gente Que ya trae Lo que viene siendo El personaje de diamante Esto quiere decir Que ya Acompleto Su desafío De la Gears Esmeralda Y pues la única Opción En donde lo pueden Sacar de volada Es jugando Cooperativo Contra la IA Es muy bueno Este modo de juego Pues Si lo pones En informal Los bots No suelen hacer nada Nada más Si te acercas A ellos Pues Te pueden Cerrochar Porque si Eso siempre Lo hacen Yo he jugado Un poquito De todo He jugado El rey De la colina Normal Cuando estoy Con mis amigos O cuando ya Me fastidié De jugar Contra la máquina Me voy a jugar Social Estoy variando Yo no tengo Muchas bajas Acumuladas Si al caso Llevo como 2700 Por ahí Llevo creo que El 20% De lo que viene siendo El desafío De la Gears Esmeralda Espero Este En jugar Estos próximos días Ya que Lo que En mi universidad Me quita Mucho tiempo La universidad Así que No he podido Aprovechar Este modo de juego Que es Contra los bots Así que gente Ustedes ya lo saben Si quieren jugar Normal Jueguen Rey de la colina Si no traen Equipos Pero tampoco Quieren ir a matar Solo bots Pues jueguen Partidas sociales Y ahora que Si ustedes Quieren sacar Rápido Su personaje Si el desafío Completarlo De volada El desafío De la Gears Esmeralda Pues se van a jugar Cooperativo Contra la IA Y de volada Van a tener Ese personaje Ese desafío De la Gears Esmeralda Así que gente Si ustedes No están suscritos Al canal Que se suscriban Que compartan Este video Que dejen Su mega like Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Gracias.